Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es un video más en el canal, y en este video les voy a dar sobre mi opinión sobre la película que sacaron de Batman, que es The Killing Joke, pasada en este hermoso domingo, que es mi favorito. Siéntelo. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Charlie! ¿Qué pasó? Comparando lo que se vio en la película a lo que nosotros hemos leído. Al principio pues sí está medio fumada la historia, cuando la estaba viendo con mi hermano pues sí nos sacamos una, pensamos que se andaba en la película, porque te empieza a contar así como batichica, hasta por así actuando con los criminales y todo, y pues como saben es categoría R. Y sí te la ves, esa parte de la película que te sacaron, porque tú dices, eso no lo vi en el cómic, pero más adelante se justifica que eso nos lo contaron, porque se muestra como batichica, bueno, se muestra la razón por la cual batichica deja el manto de batichica. Y pues ya como que ahí la van mejorando y pues inicia lo que es el cómic. Inicia, se van visitando lo que es un almacén, donde están varias personas pues es como que con una cara bien fea y pues ya se ve que tiene fue. Y pasa la escena donde va a visitarlo y pues claramente es lo mismo que pasa aquí, va a visitarlo al asilo Arkham, pero se ve que el guasón no es el guasón, el guasón se escapó y pues va bien. De ahí pues lo único que parece que lo que yo quería ver era lo que le hace el guasón a Bárbara y pues sí se vio. Bueno, no se vio hasta tal cual, tan explícito como en el cómic, pero sí se ve que le dispara, la deja inválida y pues ya le empieza a desvestir, a tomar fotos, como pasa en el cómic. También lo que podemos ver es la vida antes del guasón, como las razones a las que lo orillaron más que nada por todos estos problemas que tenía económicos con su esposa, que era una persona, digamos como alguien, ¿cómo decirles? Es tímido, menso, así más o menos, y pues como en el cómic. También lo que se ve igualito es cuando él necesita dinero, le dicen que su esposa pues ha muerto y es cuando pide ayuda y pues le dan el manto de capucha roja que... Y lo que pues más me sorprendió fue que hubiera referencias como... Bueno, de hecho no es referencia porque toda la película está referencia a este cómic, pero si veo una, por ejemplo, hay una parte donde Batman está viendo la carta del guasón en su patrícula. Y empieza a teclear cosas en su computadora y aparecen imágenes. Bien, esas imágenes son grandes referencias porque se ve, formó una imagen de Romero como salía en la serie de Adam West, o sea, la del Batitwist. Esa. También se ve una imagen igualita a la de Heath Ledger cuando está en la cárcel, cuando está aplaudiendo. Así igualita. Se ve imágenes de Jason Todd, pues así que, pues haciendo golpeador. Se ve una de ser guasón con Harley y Infinigra. Esas son las referencias. También cuando el guasón ya cae a ese pozo, no pozo, sino coladero, o donde cae, pues ya se empieza a volver loco, se quita el casco y se empieza a reír. Cuando pone sus manos en la cabeza y se ve la alza, es claramente igualita, es como a mí. ¿Qué otra? Las frases que luego le dice a Batman, una frase que me gusta es la que dice que todos podemos volvernos locos, solo hace falta tener un mal día. Y yo dije, sí, es lo mismo que le pasó a él, tuvo un mal día y se convirtió en lo que ahora es. También, pues al tratar de convertir a loco a Gordon, pero pues él fue más cuerdo, a pesar de que le mostraron todas estas fotos de su hija, él como lo que sí recapacitó a entender todo y pues lo único que quiere es que Batman tome justicia hacia el guasón. Lo que sí se me hizo raro fue la última parte de la película que también igual sí comí, donde el guasón le empieza a contar un chiste a Batman y pues el guasón le empieza a reír y Batman después, así como que, aaaah, Batman se riendo, eh, o sea, sí, sí me saqué de onda, pero igualito, ¿no? ¿Qué les puede decir? Sí, sí me gustó mucho la película, la verdad, sí, cada momento que pasaba, cada referencia al guasón y todo, como la risita y todo, sí, sí me gustó, lo único que no fue el inicio, pero pues ya, está justificado, y pues, lo que sí no me gustó es que todo gira en torno a Bárbara, o sea, sí, sí, la temática de que queden vales de todo, pero en sí no es el tema principal de este cómic, y aquí en la película se lo manejaron. También lo que me gustó fue, digamos que una escena post-credito, que es donde Bárbara llega a su casa, ya conocía de ruedas, y entras en un cuarto y, pues, computadoras y, pues, claro, oráculo, ¿no? Pero de ello, bueno, sí fue una gran película. Si eres fan de Batman, si eres fan del guasón, si te encanta este cómic, tienes que verla, eh, no, sí, ya, tienes que verla y punto, se acabó. Yo se la recomiendo, yo la vi en español, porque me encanta la voz del guasón en español, pero se la recomiendo mejor en inglés, porque la voz del guasón es increíble, Mark Hamill se la rifa, y pues, tienen que verla, como ya se los dije, lean el cómic si no lo han leído, y pues... ¡Ay, sí! Lo que no me gustó que no apareciera, pero, pues, es en la portada de la película, pero me hubiera gustado que apareciera en parte de la película, es esta imagen, la del cómic. Aparece en lo que es la portada del DVD, pero, pues, a mí me hubiera gustado que apareciera así en la película. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, no se olviden darle like, suscríbanse, y si les gustó la película, comentenme aquí, qué les gustó, qué les pareció, si hayan leído el cómic, todo, ¿ok? Soy Ivy Psycho, y nos vemos en la próxima. Bye. No sé si que se me olvide. Aquí, como ven, es el invitado y están mostrando los cómics, ¿por qué? Porque abrimos una nueva tienda en internet de cómics, que se llama House of Comics, está en la plataforma de... ¿Qué es lo que se llama? Kichín. Kichín. Y estos son los cómics que tenemos, si eres fan de Harley Quinn, y como se acerca el escorón suicida, tenemos esta preciosura. Tenemos The Doctor Strange, si eres fan del Hechicero Supremo, tenemos otra de Harley Quinn, tenemos de... ¿Qué? Linterna Verde. Que este cómic en sí es después de lo acontecimiento conocido como de Noche más oscura. Ajá. Tenemos The Batman, que es los de los Novos 52, muy buenos. Si les gusta. Que es básicamente lo de la corte de los Booth. ¿Sí o no? Es el inicio del arco de las cortes de los Booth. Este, de Vertigo. Sí, es de Brian Acerelo. De hecho, es el mismo que hizo el cómic que acaban de escuchar. Así que, pues, cáiganle. Eh, si eres fan de Warner porque ya no... Wolverine. ¿Qué? ¿Avinters vs. X-Men? No, más de X-Men. Infinity. Ya, ¿qué es hacer? Hay que estar más acercados a Infinity War. Capitán Marvel. ¿Es si eres fan de Spider-Man? De Super Spider-Man. Aquí cuenta la historia de cuando... ¡Léanlo! ¡Léanlo! Este es de Los Vengadores, es decir, Iron Man viejito. Si eres fan o eres Team Cap, tienes que tener este. Es el número uno, así que aprovechen. Pocos ejemplares. Y este es importante porque es una... Es una como saga pequeña que sacaron. Es una reedición de la saga... De lo que ves en sí, la muerte de Gwen Stacy. Y si son fan de Spider-Man, si son fan de Gwen Stacy, si lloraron como aquí presente, si lloraron en la muerte de Gwen Stacy, tienen que comprarlo. Son seis. Seis partes. Seis partes, muy buenas. Bonitas portadas. Y pues, si quieren saber más de los cómics, métanse a la página. Abajo dejamos el link. Tenemos... Videojuegos, cómics y cartas de Yu-Gi-Oh. Cartas de Yu-Gi-Oh. Y si son fan de Game of Thrones, tenemos el paquete de las tres temporadas. Las primeras seis temporadas. Y también el primer libro de la canción de Hielo y Fuego. ¡Winter is coming! Bueno. Aprovechen, ¿eh? Aprovechen. Bye. Gracias por ver el video